El Chente Es una nueve de quince, bien fajada en su cintura Dicen que el valor le sobra, mucha gente lo asegura Desde joven se le vio al muchacho su bravura La compra y venta de carros le han dejado buen dinero Vive la vida tranquilo, disfrutando de lo bueno Los carros dejan ganancias y los trae el extranjero Primero pierdes la vida, pero nunca da pa' atrás El Chente ha sido de esos que no se saben rajar Siempre el toro por los cuernos se debe de dominar No digo de dónde es, tampoco en dónde vive Porque eso sale sobrando cuando alguno se decide El buen gallo donde quiera, a descantar no lo olvide Como todo un hombre astuto se maneja en su negocio Siempre le brinda su mano a todo aquel que es derecho No le gustan las traiciones, porque él nunca ha sido de esos